Puro pezque, puro pezque uno va a tocarla, míralos un poco más ¡La lengua, la lengua! 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 ¡La lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua, la lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!